Estas son cuatro obras a la vez, tiene que ver con poner en valor lo que es ya hoy la avenida Zarratea, que siempre estaba rota, siempre guardaba agua, siempre se desviaba el tránsito hacia las paralelas, más destrucción hacia los barrios tanto de San Martín como de San Isidro. Además de la cuestión del ensanche, la hidráulica que la acompaña para que la obra sea definitiva, el hecho de pasar por debajo del Belgrano Norte, con semejantes dimensiones que permiten que ante la eventualidad inclusive pase tránsito pesado del Mercosur. Cuando nosotros con Gabriel Catopodis lo charlamos con María Eugenia Vidal, justamente lo que le llevamos fue un proyecto para cómo definitivamente poder poner en valor a toda esta zona, tanto para Suárez como para Bulogne y para el Bajo Bulogne. La obra pública tiene eso, igual a para arriba, la obra pública es el puntapié necesario para levantar definitivamente una zona y bueno, creo que la primer parte que fue lograr lo material, ya está hecho, ahora sigue lo que tiene que ver con la vida, con los seres humanos de carne y hueso. Me parece una obra muy importante, esto lo esperábamos hace muchos años, no solo el túnel, sino Zarratea, que era un desastre. Yo desde que soy chico vengo escuchando de que se iba a ensanchar Zarratea y este gobierno lo hizo. Siempre ha sido una comuna de mucha gestión y bueno, esto es algo incomparable y que nos beneficia a todos. Aparte otra cosa, esto era tan distinto, se embelleció, tiene luces, es una barbaridad. Desde el 62 he visto hacer la vara americana, he visto esto construirse, que es un privilegio para todo, como muchas cosas y que eso estamos agradecidas a nuestro intendente de acá del partido de San Isidro, que tendríamos que agradecerlo. Esto es algo maravilloso, ni soñado que iban a hacer esto, algo que le dio vida a todos, a los comercios, a toda la zona, es algo maravilloso, sin palabras, buenísimo, semáforo, de noche parece de día. Tengo algo al balcón y no lo puedo creer, me parece que me mudé, me parece que me mudé, porque esto es sin palabras, buenísimo. La obra tuvo un inicio, que fue un inicio donde el primer desembolso lo realizó la provincia de Buenos Aires, que era por fuera del fondo, hay que rescatarlo esto, que era por fuera del fondo de infraestructura municipal, es decir, esto era desde la provincia, y después vino la cuestión de lo de la inflación y bueno, y esto lo siguieron los municipios.